Guadalupe Netel en la dirección de la revista Universidad de México, Jorge Wolfer en Casa del Lago, Ricardo Rafael en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Joaquín Díez Canedo en la dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, Evo Esotelo en la dirección de Danza y Paola Aymé Rodríguez como Coordinadora Académica de Danza se unen al equipo de Jorge Volpi como Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, que esta mañana presentó su programa de trabajo basado en tres ejes horizontales o transversales y once verticales o actividades. La política que sean horizontales significa que son políticas que se aplicarán en todas las áreas del subsistema de difusión cultural a lo largo de estos tres años de proyecto que estamos presentando. Hemos llamado a este primer eje horizontal énfasis en los jóvenes. En efecto, más allá de que seguiremos atendiendo todo tipo de públicos, es en los jóvenes donde la universidad tiene un compromiso central. En este eje, los programas son Formación de Públicos y Fomento a la Lectura, Fomento a la Creación Joven, Laboratorio de Iniciativas Culturales, así como varios concursos y premios y un comité asesor de jóvenes menores de 35 años. El segundo eje temático horizontal es el que hemos denominado la visión de la cultura como acción política y social. No podemos imaginar que la cultura solo sea esparcimiento o entretenimiento, sino también la posibilidad de verla como esa acción social. En este sentido, el tema de trabajo de todas las direcciones de la coordinación para este 2017 será ¿Puede el arte cambiar la realidad? Mientras que para el 18 será Arte, cultura y democracia y para el 19, arte, cultura y derechos humanos. Noticias 22, Irma Gallo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!